Ah, esto ya casi me duele, estar con esta maquina conectada a mi y pagar demasiado dinero, y todo esto para tenerme con vida, bueno yo creo que ya es hora, ya es hora de irme para el otro mundo, pero recuerdo muy bien que yo triunfé, hice a muchos reír y hubieron veces que lloramos juntos, pero creo muy bien que si yo no hubiera revolucionado la comedia, nadie estaría haciendo lo que yo hice, creé muchos personajes, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatino, y yo creo que este fue el más querido con todo, el Chavo del Ocho, por lo general, yo los disfruté todo, ah, ya no aguanto, la vista se me vuelve más negra al transporte del tiempo, cada segundo es más negro, bueno, en estos últimos momentos que a mi me quedan, de vida, solo paso pensando, que fui muy querido por muchos, no solo en mi país andal, sino a nivel internacional, toda Latinoamérica, a mis hijos los quiero mucho, y les dejo mi legado, a mi esposa siempre la quise, fue la más hermosa que yo he tenido, bueno, estoy oyendo los ángeles de Dios, me habla para que ya suba, pero la verdad, yo creo que lo haré, ya es hora, porque ya todo es negro, y esa luz blanca es la única a la que puedo ir, adiós a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!